chanik en fórmula con chanik verma la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas buenas tardes bienvenidos esto es chanik en fórmula sin chanik un programa especial porque la chance nos fue está en un mejor lugar no es cierto se fue con con pepillo a grabar un programa yo soy jules granados y conmigo en la cabina luis miguel san juan reportero periodista amigo ahorita que abrimos la puerta dijimos mira si ya nos conocemos de hace un chorro pues sean bienvenidos esta tarde aquí a chanik en fórmula como les decimos no está chan pero hay mucha información a ver que luis miguel platícanos de este señor peso pluma bueno pues es muy impresionante porque al día de hoy su oficina manager envió un comunicado de prensa donde se cancelan varias de sus presentaciones del cantante peso pluma y bueno aquí es un poco alarmante jules porque finalmente está estas amenazas que el cantante ha tenido no ha cancelado una llevan cuatro cancelaciones es tijuana y otros lugares más que ya si ya ya comunicaron que ya no se va a presentar la vez pasada vi que estaba aquí con chan y vimos la noticia acerca de las narcomandas que estaban poniendo y hasta yo comenté posiblemente pueda llegar a ser hasta marketing sabes porque puede llegar a pasar que es como marketing pero ya viendo la situación de cuatro shows cancelados de peso pluma que ha tenido tanto éxito si está ya de miedo yo creo que ya está ya temiendo pero pero finalmente claro o sea que qué es lo que le debe de llegar a él para que toda su parte de y su equipo de trabajo decidan de cancelar estas presentaciones así que lo están cuidando porque si si ya ves una narcomanda cualquiera se culea ya cuatro o cinco y ya para que esté cancelando aparte es un chavito digo recordemos es un chavito de 24 años está teniendo mucho éxito pero es un chavito es un chavito porque además sabes que aquí lo interesante que en su comunicado dicen que si tú compraste sus boletos por internet tienes que hacer un proceso para recuperar tu dinero si los compras en la taquilla directamente del lugar del concierto más presentas tu boleto y te regresan pero si lo compraste vía digital va a ser un rollo tienes que meterte documentar o sea también para los seguidores y los fanáticos de peso pluma pues es es impactante aquí está los conciertos de peso pluma programados en las ciudades de tijuana culiacán león querétaro puebla y acapulco están cancelados atentamente music vive que su su representación y fíjate por otro lado digo es trabajo pobre pobre no no más él porque pierde él y pierde toda la producción y pierde todo su equipo o sea es un chorro de pérdida de dinero y de todo el equipo que tiene pero estaban comentando que el coyote el cantante del grupo tierra santa quería celebrarle a su hijo a 13 años desde ahí estamos mal al niño de 13 años quería que le llevaran a peso pluma porque no papi traeme peso pluma a nosotros nos llevaban para allá si te acuerdas así es así es el niño quiere peso pluma y yo no sé si sea porque le están cancelando todo a peso pluma pero se supone que está cobrando 20 millones de pesos por ir a la fiesta yo está aprovechado que dice mira me cancelaron acapulco león querétaro tijuana pues cómbrale todo lo que vamos a perder tú le llevaría a tu hijo no 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 porque además tú dime tú tú como artista jules que yo te conozco tu trabajo y es maravilloso tu trabajo cómo haces este esfuerzo obviamente para hacer el marketing para que la gente vaya a verte para que compre un boleto para que invierta en esta producción en este show y de pronto a la cancel y si lo difícil no es lo difícil no es armar el show o producir el hecho lo difícil es llevar gente digo que a peso pluma le va muy bien que ahorita estaba viendo su nombre eso sí lo tengo que decir porque le pusieron por aquí su nombre y me dio mucha risa espérame bueno pero pegamos el coyote el coyote vamos a ver qué es lo que sí 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 vamos a ver qué comenta el coyote peso pluma ya no no sea nada pero ahorita peso pluma es el que trae la batuta pues de hecho mi hijo que ha de cumplir 13 años y se me enojó porque no le traje a peso pluma para que le cantara porque no no le voy a pagar yo 20 millones de pesos porque me cante es eso que anda cobrando le dije yo amigo que quiere peso pluma porque seguir viviendo en la casa donde estamos viviendo algo que ustedes no saben la persona que lo descubrió como cantante es mi amigo se llama miguel ruiz lópez es de un pueblo que se llama chilapa nayarit ahorita no le habla ya no le contrata ninguna llamada pero que es lo que es lo que a lo que a lo que voy pues entonces en la vida hay que ser agradecido mira pues ahí está 20 millones de pesos y ya se le está subiendo es que está muy fuerte la situación también hay que entender si al niño le están cancelando los conciertos pues déjenlo cobrar 20 millones de pesos carajo carajo bueno bueno debe haber hecho muy bueno no se lo llevó por eso el niño se enojó entonces si usted quiere contratar el show de peso pluma tiene que ahorrar 20 millones para llevar al artista y además toda la fiesta entonces además a juntar el cochinito imagínate la fiesta te va a salir más barata que el bueno pero bueno tenemos más información también ayer se está se sigue con la con la información de la gabriela llevara ayer tuvimos una entrevista con el señor raúl urbañanos júnior y se comentó acerca de lo que está pasando siguen los problemas con la conade sigue el chismerío y la crítica con anna gabriela llevara porque dice que no se puede dirigir el deporte con corazón de atleta yo opino me da mucha tristeza porque finalmente anna gabriela llevara fue una de las representantes deportistas más importantes a nivel nacional o sea a los mexicanos ella obviamente mientras estuvo en el atletismo no luchó por llevar a méxico en alto ganó no se enchinó la piel nos puso a méxico en muy en alto y que ahora ella sea una de las instituciones más importantes del deporte y no apoye al deporte es muy complicado es lo que comentábamos con raúl urbañanos porque dices el poder vuelve loca la gente todos yo creo que yo fui algún tiempo parte de la conade muy joven en monterrey con el equipo de nado sincronizado existía ya la conade existen fui entrenador de piso de nado sincronizado del equipo de la universidad de nuevo león y siempre faltaba apoyo y siempre decían ojalá anna gabriela llevara que era en la época en la que estaba triunfando que llegue alguien que haya batallado como ella que se haya fregado como ella que se haya raspado las rodillas como ella y que nos dirija y el día que llegan a gabriela llevara está dando mucho de qué hablar mucho y todavía dice no se puede dirigir el deporte con corazón de atleta vamos a ver esto que dice la gabriela es la administración a plantear un nuevo escenario de manejo de los recursos un nuevo escenario para el trato para con los atletas un nuevo escenario en el haber de la institución a partir del tema de recursos definamos que es apoyo y definamos que es beca el apoyo es todo aquello que engloba el acompañamiento de un atleta en específico o de una selección de una disciplina eso es un apoyo viáticos equipamiento este áreas de entrenamiento eso es un apoyo la beca es un estímulo económico sujeto a resultados no es un salario no es un derecho pues digo yo soy muy empática con todos trato de hacer lo mejor posible de contribuir lo mejor pero no se puede dirigir con el corazón de atleta amigo que triste porque mira hoy hoy en día hemos visto a grandes deportistas que inclusive hicieron sus only fans si no hay que levanta pesas el de altero si le ayudaste al boleto claro mucho like con esas piernas aplausos ahora hay actrices no como anas radilla que aportaron para comprar boletos de avión y dices que lamentable que esta señora no que luchó peleó ahora todo ese trabajo todo ese esfuerzo pues ha sido criticada ha sido buleada ha sido y esto es pues por su mal funcionamiento y aparte lo triste es que pareciera que es una mujer que nunca pasó y no tuvo ninguna experiencia de este tipo yo me acuerdo a una gabriela que vara quejándose de la conave cuando iba a los mundiales y cuando iba a las competencias fregonas incluso al final en la última está que todo mundo pensamos que iba a pasar primer lugar y que quedó como en tercero porque estaba lastimada la rodilla culpó porque la cona de no lo había no la había apoyado lo suficiente con el sistema de salud y ahorita dices y si ponemos a la gabriela gavara con tan a gabriela gavara que será 15 años no 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 es es muy lamentable es muy lamentable y como dices ya los deportistas haciendo son y fans gracias al de alterofilia si alguien tiene su número pase ahí se ve el esfuerzo y la dedicación y obviamente el el trabajo pero las otras haciendo bordados otras vendiendo galletas otras vendiendo tupperwares y esta mujer que triste la verdad que triste si no hubiera pasado por ahí lo podríamos se entiende pero ella lo pasó yo creo que si mira si todo dependiera espero yo de gente como peso pluma no le podríamos pedir ayuda a esta gente a esta gente oye que peso pluma cobre 19 millones y que el millón lo donen porque en serio yo que estuve te digo parte del deporte una vez en mi vida si se batalla bastante y sobre todo cuando son equipos cuando es uno es un peso un pedote pero cuando son muchos imagínate llevar a todo un equipo pero bueno ahorita seguimos comentando regresamos con más chanik en forma hay mucho chisme mucho saboroso ya estamos regresando aquí a chanik en fórmula sin chanik por el día de hoy estamos la jules ganados luis miguel san juan oye chanik si te extrañamos si te extrañamos no es igual no es pero bueno aunque chanik no está mira está el llantito es que sí o sea hace falta aquí porque mira estamos todos con las hojitas porque hay donde la vela la chanik bien organizada sí 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 de repente la vez bien dispareja de sus emociones pero mira está con todo bien estructural bien estructural así es pero estamos aprendiendo bien hemos aprendido bien creo que vamos bien así es y además tenemos regalitos tenemos regalitos cortesías tenemos cinco pases dobles para la lucha libre este viernes 22 de septiembre en la monumental arena méxico a las 7 de la noche recuerden que tienen que llamar a los teléfonos 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90 recuerden que a los ganadores tienen que traer el ine y copia del ine para la recolección de sus boletos en las instalaciones del grupo fórmula aquí en calle san isidro 44 colonia reforma social en la delegación miguel hidalgo con ine y su copia el de lunes a viernes de 9 a 3 y de 4 a 5 porque tienen que correr porque la función es a las 7 entonces llame 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 y la lucha libre se lo van a pasar increíble tú has sido la lucha si me gusta si usted tiene problemas de emocional desde que está atorada en algo vaya a gritar a veces uno no conoce a los luchadores pero eso te arranca de los pelos se pone suave y lleven paraguas porque es la ventadera de la ventadera de refresco pero está muy divertido si la verdad la experiencia si usted está fuera de la ciudad de méxico nunca ha venido a la lucha libres y si es en la monumental verdad pues la arena en la arena méxico la arena méxico entonces tiene que por favor marca a los números que ya dio luís miguel y tenemos otros cinco pases obles para el show de alejandro filio este bueno si usted es más bohemio más de romance más más de acá de la cosa musical viernes 22 de septiembre a las 9 de la noche en el show center en plaza city shops donde está eso en plaza city shops también cinco pases dobles si usted quiere ir al concierto de alejandro filio a las 9 de la noche el 22 de septiembre ya celebra el aniversario el cumpleaños en parejía está padrísimo ese show si está usted enamorado vaya con alejandro filio si usted está desenamorado vaya a gritar a la lucha aquí en chanik tenemos de todo y yo aparte les voy a regalar el 40 por ciento de descuento a las tres primeras personas que llamen también a los números del estudio para el intercambio este fin de semana sobre todo el sábado tenemos el homenaje para el maestro muy suárez una de las grandes figuras del teatro y de la televisión en méxico te acordarás la pegui sí sí le vamos a un homenaje en el intercambio el 40 por ciento de descuento a las tres primeras personas que llamen y dejen su nombre y ahorita me pasa la lista y pues seguimos con más información cuánta regaladera seguimos con más información esta nota esta nota me dejó muy impactado porque después de tantos dimis y diretes de que habló la chule de que se defendió mirca mirca dijo que no era cierto y todo mira yo te voy a decir que en la revista nos llegaba a veces fotos información que nosotros estamos completamente seguros que lo mandaba el mismo equipo de luis miguel cómo va a ser posible que se filtre un documento como estos no que demuestra pero pláticanos tú el chisme yo estoy impactado con esta nota pero es que si está como ya es mucho de mi direte yo siempre digo que ya es marco ya todo quiero decir yo que es marco ya salió la chule que la chule ha tenido unos grandes como buena norteña que es de decir mucha fama del papá pero pues que hubo ya está lo comparó con alejandro con chayán o sea que dijo que hubo mucha estrella mucha estrella pero los papás no ya se metió mirca que mirca señora inventada siéntese señora no no pero pero a ver pero a ver aquí el tema está la chule dice que luis miguel no le da dinero para los hijos desde hace mucho tiempo y que no tiene derecho a verlos por la manutención y todo mirca dijo que era mentira que cuando él estuvo con con luis miguel y cuando ella estuvo con luis miguel luis miguel amaba y adoraba a sus hijos y después todo el mundo se subió al tren y por la nada aparece un documento donde dice certificado de no registro deudor alimentario moroso a ciudad de méxico que quiere decir esto que luis miguel en este país no tiene ningún registro de deuda por sus hijos quiere decir esto que entonces mágicamente aparece un documento que le caiga la boca a la chula no lo que a mí se me hace raro digo que una información dice el diario español el confidencial reveló un documento oficial donde se desmentiría aracelerámbula la novia la novia la novia la novia que sale en españa un documento oficial mexicano estoy yo hecho bolas con eso es lo que no estoy entendiendo no no o sea ya es mucho de mi direte para el señor luis miguel gallego basteri porque está está muy extraño ahora comentaban mucho que obviamente al llegar luis miguel a ciudad de méxico y debe dinero pues lo deberían de detener si es lo que dijeron cuando cruzaron la frontera eso es lo que lo que se está estipulando ahora con este con este documento que es un certificado de del gobierno de la ciudad de méxico donde dice que luis miguel no tiene ningún ninguna deuda de alimentos quiere decir que entonces las cosas también bueno ahora también estábamos la información ayer que los niños están registrados en eeuu en eeuu entonces y los niños están registrados en eeuu porque el gobierno de méxico está haciendo una carta de nomoroso que se está publicando en españa muy bien esta información no es un camino directo es un plato de espagueti que bruto para ver qué pasa con luis miguel la verdad tú crees tú que es en serio que una persona tan poderosa como luis miguel no está ayudando a sus hijos bueno lo vimos con con michelle no cuántos años pasó para que ellos se encontraran cuántos años pasó para que se descubriera o para que la gente involucrada no se diera de qué hablar de un secreto a un secreto bueno siempre se supo y aparte veías a la niña que era igualita luis miguel y ahorita la verdad es que salió bastante como dicen en mi rancho oye salió bastante bien la niña es pues sí sí porque ya se va a casar ese diseño de ahora de modas es bueno está firmada con grandes grandes marcas obviamente ya empezó pero que es modelo o es diseñadora no no ella es modelo es modelo ella es modelo pero acuérdate que ella empieza a apoyar mucho a carolina herrera en sus desfiles y después empezó a trabajar en la compañía y ella empezó a involucrarse mucho hasta que ella se va a esquiar y se rompe la pierna se rompe la rodilla tiene un esguince en la rodilla y obviamente deja todo ocho meses no porque obviamente ya no podía trabajar por el problema en la rodilla y raramente yo nunca a mí que me encanta todo esto de modelaje no no la tengo bien clavada como modelo como tal no ha parado de trabajar eso sí que trabajar y aparte sabes que ella ella por ejemplo cuando vivía en nueva york que trabajaba muy a la mano con estas grandes marcas ella iba con su con su departamento y decía vean dónde vivo para que la gente no juzgue para que la gente no diga y era un estudio no de 40 metros y decía aquí está mi cama aquí está mi estudio que o sea ella mostraba solita y bien bien yo creo que trabajado yo la veo más como fashion influencer más o menos no estamos de modelo diseños habla da su pues mira ojalá y no lo veo nada que los niños también de aparte son de sangre chihuahuense los niños de oye y no te invitaron a la a la preboda de michelle aquí hubo una preboda que obviamente la como una preboda y preboda si michelle se va a casar pero ahora está muy bueno para ver cómo se va a casar pero ahora que se va a casar fuera de méxico decide la familia que no es recomendable sacar a la señora silvia pinal de méxico claro obviamente es complicado volarla viajarla y todo entonces michelle ahora que estuvo a méxico hizo una cena muy íntima donde ya sale con un vestido divino no está toda la familia pero el chisme más fuerte aquí es que alejandra guzmán no estuvo invitada así dijo la de pasada había dicho pero bueno había dicho no había dicho que si la habían invitado y no fue pobre alejandra guzmán o sea pateada por todos lados alejandra te amamos pateada por todo o a lo mejor no pudo esperemos que no haya podido no ella dijo no recibí invitación sácate las botas una familia bueno si las familias más grandes pues imagínense una familia que son así puras mujeres entre mujeres jamás nos haremos daño oye pues cambiando de información raquel vigorra confiesa que sí ella dice como buena guana dice confieso que sí conoció el narcotraficante de los del trán leiva vamos a ver qué dice raquel vigorra con esto a todavía no que no que vamos a ver si vamos con esto que dice raquel vigorra por el sobrenombre lo conozco como licenciado fernando le conocí cuando estuve trabajando en este centro nocturno que trabajé una temporada larga como he trabajado en otros centros nocturnos no era un lugar correspondido no era a ver en un lugar donde invitamos a la prensa donde teníamos presentaciones de discos era un lugar que yo supe dentro de la ley me dijeron que habían dicho que este hombre me había regalado una casa bueno fuera cuando llegué yo a cantar ahí ya tenía mi casa una casa que saqué con crédito luego los miércoles hacía centro nocturno con mi show no me quita el sueño que me digan que alguien me haga regalo tampoco me quita el sueño pero me incomoda porque mi trabajo me ha costado y mi sudor y he trabajado de lunes a domingo desde que llegué a méxico no tuve una relación con él de ese tipo no lo conocí por ese nombre tampoco como te digo llegué a este lugar como he llegado a muchos centros nocturnos donde he trabajado bueno se va a poner esto bueno recordemos que anabel la la escritora de estos grandes best seller libros que obviamente ponen a temblar a todo el medio del espectáculo el primero bueno agarró a muchas artistas en curva no y se defendían y unas no querían hablar otras decían que sus abogados otros decían que no tenían nada que comentar creo que en este nuevo en este nuevo libro están hablando ya sacó otro ya viene el otro ya viene el otro ahí va si en media información nos tenemos que ir bueno ahorita regresamos con más de este chisme esto es chanik en fórmula y ya estamos regresando buenísimas gracias a toda la gente que se acaba de conectar chanik en fórmula hoy sin la chanik luis miguel san juan y la jules granados estamos dirigiendo hoy aquí nos dejó el barco en la chan y nos habíamos quedado en el bloque pasado aquí tengo los nombres de los libros emma y las otras señoras del narco fue el primero el primero que decíamos que es donde lloraba galilea todo el pedo que se hizo hablaba de de emma no de la esposa ella empezó a preparar todo eso y acuérdate que ella bueno ella no vive en méxico ella vive en europa claro que lista no y ahora hace unas semanas saca el segundo libro que ahora se llama las señoras del narco amar en el infierno ay qué sabroso pero en el infierno qué sabroso pero en el infierno eh fíjate que yo tuve bueno no después no se puede platicar no sé que me han preguntado me han preguntado si yo había tenido alguna relación alguna vez con 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 alguna persona que anduviera allá en el norte así que se dedicara al narcomenudeo y la verdad no no lo he tenido me hubiera encantado nomás para que me pusieran en un libro pero no pero 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 tú o o sea que yo fuera la amante como jules no como la lupe pero ir a luke la lupe si sería fui la lupe claro que ha tenido sus historias no es que tanta joya que trae colgada es de mentira ya oigan pues tenemos unos invitados muy especiales georgie madison badre y ya la yéllonce mi amigo y ello maldonado no sé si ya me están escuchando pues que están a punto de tener su nuevo programa de telegito los martes a las 7 de la noche mi amor cómo estás me escuchan qué bendición qué felicidad tenerlos ahorita que supe que nos dieron aquí el guión de que iban a estar de invitados no saben la emoción que me da porque les platico rápido la yéllonce que es de ello maldonado o ya irpa las hermanas hace 10 años que nos conocemos a más de 10 años cuando éramos bien pobrecitas hasta fuimos roomies mucho tiempo te amo hermana qué bueno que está yendo muy bien y los vamos a invitar a ver si los podemos traer la semana que entra porque esto se tiene que hacer más grande me da mucho gusto que se esté haciendo cada vez más global van a estar en telegito los martes a las 7 de la noche la yorki la madison badre y ellos que si para la gente que no los conozca ellos son parte de la de la generación o de las generaciones de la más draga que se transmite por youtube a ver platíquenos chicos en qué va o a qué van las aplicaciones de las chiquillas que van entrando el futuro del drag nos dicen así es estamos súper felices que nos dieron la oportunidad de tener un programa en telegit bebé este direccionado para toda la nuestra comunidad lgbt pero también para toda la gente que quiera conocernos de verdad es que tenemos muchísima diversión este martes estrenamos este martes pasado y estuvo increíble el programa la verdad es que por ahí lo tenemos también redes sociales pero pero de verdad es que no se lo pierdan está buenísimo ya se estrenó el programa ya estrenó este pasado ya vamos un capítulo y la verdad estuvo espectacular muchísimas risas mira yo las conozco a yoria madison por el probablemente por la más draga y otras cosas que he visto de ellas me da mucho gusto de la y ello pero y ello se hace la serie se hace la serie pero también tiene un hocico bien cabrón a ver hermana qué vas a hacer acá tú o cuál es tu parte yo yo solamente estoy en el campo se fertilice lo estamos fertilizando pues con mucha confianza para que ya este primer capítulo mucha este primer capítulo fue la introducción para para poder poner como para que me conocieran y a partir del que viene ya me viene la fragmentación de la yeyuwoki ya no van a poder ahí este estar viendo saltando por los sillones por todo ya me dio un permiso de hacer y deshacer en el poro oigan pero cuéntenos aquí dice que va a haber mucho chisme que va a haber mucho chisme y de qué vamos a hablar porque por lo que tengo entendido también empieza ya este reality show no de hasta ahorita está ya van a hablar de cómo se ha desarrollado qué locuras van a hacer qué locuras vamos a ver vamos a estar platicando poquito de la más draga o sea hay una sección como dedicada a nuestros chismes y revisiones y nuestra opinión ya como dragas expertas y 360 pero no hay chismes de todo oiga pero no vayan a hacer como a la gabrieta que van a ver lo que ya lo vivieron ya lo pasaron y ahora que dijeron ay no que pobrecita no no porque nos volvemos menos iconas la verdad si somos súper problemáticas venimos a causar la yorki y la yorki decía mucho y perdona la gente que está escuchando en radio por la yorki se reconoció mucho en su en su temporada porque a todas les decía eres mierda mierda a todas la verdad y la madison barry no sé es que todos son fabulosos la verdad me da mucho gusto ahora yo pregunto voy a meter un poquito de hilo para sacar hebra solamente se va a hablar de la más draga o también tenemos comentarios de rupol y de otras plataformas o sea este comentario lo vamos a tener que borrar y ya pasó a muy claro aparte ya se acabó no 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 tenemos ninguna exclusividad a muy bien ok pero ya pasó pero puede haber puede haber todo pasó yo espero que yo espero que este programa con ustedes dure mucho si llega a alcanzar a la propia temporadas próximas no tienen ningún problema no 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 sin problema fíjate que también tenemos como chismes del medio de la historia no la idea del programa realizar bueno si tienen invitados un día inviten a la lupe un día inviten a la lupe o sea no la lucha está programada oigan hablamos de cabaret por favor mi amor y te voy les voy les lloro aparte dice aquí tendrán invitados especiales como la kylis si lo dije bien la kylis kylis la kylis mi madre letal margaret adelantaste adelantaste ya la invitada de la siguiente del siguiente capítulo a mí del siguiente capítulo confirmada nosotros damos exclusivas es exclusiva del programa a mí no se me dijo nada si usted quiere ver a la kylis en sin atacarse con estas tres bellezas pues el próximo martes a las 7 de la noche y ahorita estaba estaban diciendo pero es si es súper importante que no nada más es de drag el programa eso nos dieron afortunadamente en la barra de tele hit dos horas en vivo entonces obviamente el drag es una parte ahorita importantísima dentro de todo lo que está pasando en el mainstream de la comunidad que empezó como un movimiento de nicho que para estas alturas ya el nicho ya lo dejamos y ya pues ya voló y literal es estamos ya hablando de muchas cosas más referentes a todo lo que nos incumbe como comunidad y que es importante decirle a la gente que es un programa hecho por la comunidad pero no es para la comunidad exclusivamente o sea si estamos abriendo la conversación a temas pues que ahorita están como muy no le quiero decir de moda sino más bien quiero decir como que están saliendo a la luz y que por fin estamos reconstruyéndonos no entonces creo que también a nivel como de impacto social estamos muy contentos de que televisa haya abierto las puertas para un programa de no es cultural ni siquiera es informativo sino es por medio de la diversión empezar como abrir la conversación y que la gente se informe de estos temas después son importantísimos para poder seguir avanzando como mundo que es a la base del respeto y la diversidad cuidado cuando la cuando la yello mal donado habla mira mira tiembla la tierra muy bien es lo que es a lo que iba porque normalmente o todavía como dices ya no estamos en el nicho a mí me pasa que estamos en los espectáculos como pachecas a belén y dicen es una obra de drags es para la comunidad no salen actores drags y aquí van a salir conductores que están en drag pero no solamente se va a tocar ese tema o sea solamente es una exposición o somos la gente que lleva la diversión como dices a través de pero la información la van a variar no solamente es para gente de la comunidad ni para gente que consuma drag no pues en realidad es para que conozcan también porque cada una de nosotras cada uno de nosotros este es forma parte de una letra de la de la comunidad lgbtiq más y pues nada también es una forma de educar con diversión sabes de cómo puedes referirse a nosotros cómo poder este comunicarse entre la comunidad y pues nada la verdad es que es muy divertido el programa el primero estuvo buenísimo y tuvimos hay unas este secciones súper divertidísimas que involucramos a la gente por redes sociales y que pueden participar y eso también suma muchísimo porque estamos así siempre arriba siempre arriba no parece maravilloso la verdad que padre felicidades chicos y estos son todos los martes todos los martes a las 7 7 y aparte los tres tienen una que miedo porque los test tienen una energía de ahorita estamos en radio y todo es más rápido pero si ustedes conocían a estos tres cabrones que van a estar ahí en telehit es mucho la van a pasar muy bien y aparte son personalidades bien podrían ser distintas pero híjole es una locura o cómo se llevan entre ustedes cuáles la química que hay entre ustedes re mal regular hay llamadito no empieces con el progreso dos las odio peores enemigas es que yo me acuerdo de cuando estaban en el en el en el este es un karma que estamos pagando oigan oigan y platíquenme algo platíquenme algo hubo un hubo un casting para para llegar a que ustedes tres fueran los conductores se les hizo la propuesta directamente ustedes tuvieron que hacer un un filtro como estuvo ésta se va a contestar esto venga pues me no te cuento a mí me los jefes de ahí no te elegí no me hablaron por ahí por el inicio de año para hacer una propuesta porque ahorita estoy el conductor propio también soy director de creativo de este programa pero todo lo que están viendo ahí salió de mi cabeza de mi creatividad del oro la ni lo estás todo todo la parte creativa del programa estoy loca entonces justamente en las pláticas empezamos a ver como el tema de quién iba a conducir entonces estábamos viendo y justamente yo en ese tiempo estaba haciendo un show con madison en un spot que está acá en el lari balde muy muy icónico en la ciudad de méxico que renació con un show que estamos haciendo todos los meses que esto es también comercial este vayan a verlo es un show drag que está haciendo letal en dirección creativa junto conmigo en la coreografía y todos los meses cambiamos la mis amores perdóname que te interrumpa perdón que te interrumpa tenemos que cortar pero por favor discúlpame que te voy a cortar todos los martes a las 7 sin atacarse esto es no se lo pegan en tele hit y youtube bueno pues muchas gracias por regresar estamos aquí en shanik en fórmula sin shanik pero que bonito pero sí estamos con mayela y bueno tenemos la fortuna de que esté aquí la señora mayela muchas gracias mayela laguna laguna que como ustedes saben ella es ex pareja de luces enrique de su mayela cuando empezó todo esto cuánto llevas con toda esta esta situación de dimes y diretes de peleas de discusiones cuando es cuando revienta la bomba y sale toda esta información a los medios de comunicación pues hace como cuatro meses de la nada él sacó el comunicado diciendo que no era su hijo de repente me lo fue a dejar a la escuela y salió el comunicado y ahí lo abandonó nosotros las últimas declaraciones que hemos visto de luces enrique guzmán él ha dicho que declaraciones no ha dado que ese cuate no da la cara el único que hizo fue un comunicado salió un audio infiltrado y declaraciones en tv notas no puedo la neta es que me cuesta mucho trabajo creer que lo dijo yo no le creo esa revista entonces él no da la cara o sea que declaraciones él no da perdón que te interrumpa pero no 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 está bien lo que la cara aquí soy yo finalmente tú eres la contraparte de todo lo que está pasando aquí lo importante es se manejó de que él te iba a exigir que él iba a pelear por la custodia del niño ajá tú has tenido algún acercamiento con él claro le han mandado como 80 mil mensajes diciéndole diciéndole que que este cómo se llama que no que en vez de que se haga legal todo porque puede ir a la cárcel porque lo que hizo él fue ilegal él sacar un comunicado como el que sacó con prueba con una prueba de adn totalmente falsa totalmente fraude totalmente mal es totalmente ilegal ahorita no decías que la prueba que se hizo es de estas pruebas que mandan un laboratorio que sale en internet quiere saber si tu hijo no es tu hijo tal cosa así que es fraude y hacen la la mandan hacen la prueba casera la vuelves a empaquetar y la mandas no hay un protocolo de limpieza no hay un protocolo con alguien que esté las pruebas de adn o sea no se pueden hacer caseras es es estúpido no aparte eso es ilegal tienen que estar las personas involucradas y tiene que haber una tiene que haber un perito exacto tiene que haber una autoridad exactamente y él así se atrevió a decir y a sacar ese comunicado no no sé en qué estaba no sé no y entonces entonces obviamente pues ahí ya tuve que a armarme a contratar un abogado que gracias a dios es un buen abogado yo no creo mucho son los abogados pero este sí es un buen abogado y pues le exigimos no a que ante la ley en vez de estar diciendo idioteces en los medios de comunicación y sacando comunicados que son absurdos y sacando pruebas que son absurdas que ante la ley se hiciera una prueba de adn y para eso él tenía que meter una demanda de de con desconocimiento de paternidad ya lo hizo ya le contestamos su demanda soy muy feliz por eso porque ya por lo menos esto ya está en los tribunales y ya ya va ya tiene un avance no su demanda fue muy idiota la verdad o sea dice que nada más me vio dos veces en la vida cuando bueno salimos hasta en el hola no salimos en muchos lugares en muchos a estuve 12 años con él en la demanda dice puras mentiras absurdas donde puedo comprobar fácilmente que es mentira no nada más que su hijo sea su hijo lo puedo comprobar de todas las maneras posibles entonces estamos preocupados de hecho voy a sacar un vídeo hablando pidiendo las autoridades del gobierno a la suprema corte a los derechos humanos a todos que pongan atención especial a este caso porque estamos preocupados que lo quieran ayudar porque es muy 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 idiota su demanda muy fácil de comprobar que es mentira muy no tiene ni testigos aquí hemos platicado en otras ocasiones en otras también en otras situaciones de otras parejas que el niño queda bailando en medio como está el niño mi hijo está conmigo está perfectamente bien desgraciadamente pues sí yo me tenemos un negocio una pizzería que bueno tenía también hubo pedo con la pizzería si yo la manejaba yo la manejaba yo sea todo es una pizzería que empezó así y creció impresionante y pues obviamente después cuando desconoció al niño pues yo me fui de ahí no porque el local era de él yo yo no me no me corrió yo me quise a él no obtuve un poco de dignidad no entonces ha sido un poco difícil el encontrar trabajo el tener dinero el mantener a mi hijo como te mantienes ahorita porque después de la pizzería sabemos y vimos ciertas imágenes también que tú estabas en tu trabajo y llegaban obviamente periodistas reporteros a invadir obviamente entonces también por lo mismo dije voy a cerrar ahorita voy a tener a todos los periodistas sabidos y por haber aquí no entonces vendí todo a la pizzería que lo compramos entre los dos ahí me estuve manteniendo un rato mi abogado me consiguió una asociación donde ayudan a madres que están en una situación como la mía de hecho ya la anuncié en mis redes para que las personas que están en una situación tipo la mía pues pidan ayuda a esa asociación sí sí te ayudan es con ese dinero ahí me mantengo un poco este hago trabajitos este yo fui fotógrafa muchos años entonces mis amigas me mandan sus fotos y yo se las edito y ahí me pagan este también estudio diseño de modas entonces ahorita estoy haciendo un vestido no entonces me con eso con eso sacando la casa sacando la casa oye mayera cómo estás tú te pregunto esto porque de pronto sale una lluvia de información y bueno la última información que sale es de que él desea obviamente pelear la custodia del niño porque tú eras tú eres adicta al cristal eso fue lo que se comentó ante estas ataques ante estas situaciones que estás viviendo tú ante pues el padre de tu hijo cómo estás cómo 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 puedes llegar a manejar estas situaciones pues yo no yo no yo no mira te voy a ser honesta yo yo no no estoy preocupada por mí estoy preocupada por mi hijo o yo ya nada me sorprende en esta vida la verdad nada me sorprende estoy preocupada por él estoy estoy enfocada en él en contenerlo en que no se entere nada en que en mi en la tele que tenemos no aparezca nada mío nada más en el youtube sólo es de niños que la tiene el bebé acá de cumplir cuatro es un bebé bendito que todavía está un bebé que es idéntico a él ya toda su familia este y entonces pues lo antes yo le decía que estaba de viaje ya ahorita le digo que pues que ya no está su papá no porque pues no ha querido verlo o sea por más que lo intentado por más que dicho te perdono la perdón este la tontería que hiciste este te perdono eso que hiciste pero o sea no hay bronca no obviamente no voy a arrastrar contigo ni nada pero tu hijo te necesita te extraña va a hacer una prueba legal aquí en méxico ahora perdón tú estás buscando el reconocimiento paterno de los enrique estoy buscando que él se haga su prueba real de adn de sangre como debe de ser y que reconozca que sepa que si es el papá y también limpiar mi nombre porque también a mí me atacó de una manera que yo ni siquiera puedo tener un trabajo que la gente en la calle me ve bien raro porque la gente sí me reconoce desgraciadamente yo tengo una fama colateral que yo nunca he querido o sea yo siempre estaba atrás y ahora a fuerza tuve que dar la cara y dar la cara a todos lados porque yo no me voy a quedar tranquila mientras están mientras están negando hacia mi hijo mientras alejandra está diciendo que desde que nació su papá le decía este niño no es guzmán se los juro por dios que ojalá no fuera guzmán yo recuerdo apolo verdad yo recuerdo cuando nació polo la más encantada y la más fascinada era alejandra tres meses con ella y con el cumpleaños y todo bueno creo que hasta ella dijo que el testamento no se lo iba a dar pero no estaba polo no y ella me lo quitaba o sea así de dámelo no dámelo no dámelo no dámelo no dámelo no y este o sea soy lo peor que le ha pasado a esa familia no como si esa familia fueran unos santos no entonces que los engañe a todos no y que los extorsione o sea que los que dice o sea por dios si los hubiera extorsionado viviría de verdad en parís o sea con todo lo que sea de esa familia ahora tú estuviste tantos años con Luis Enrique 12 ahorita nos comentabas 12 años con él no si podrías escribir claro que sabes una información de la familia Pinal Guzmán no porque tú estabas en las entrañas y en algún momento se te ha acercado alguna editorial para escribir un libro para o sea podrías tú sacar dinero de la información que tú tienes para ayudarte para ayudar a tu hijo no 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 para mí no se me hace algo correcto o sea nada más ahorita yo por ejemplo nunca había dicho que Luis Enrique es alcohólico hasta ahora lo estoy diciendo después de los audios que dijo de mí que me iba a quitar a mi hijo cuando como se atreve cuando es la persona más alcohólica del mundo de verdad toma de 9 de la mañana a 7 de la noche entonces entonces yo ni siquiera me había atrevido a decir eso sabes porque tengo valores yo sí tengo valores pero a lo que voy y repito la pregunta cuál es ahorita tu prioridad que él reconozca y se haga cargo del niño o solamente quieres que lo reconozca o que tenga contacto con él o sea lo tuyo va hacia una manutención hacia una relación emocional nunca lo ha mantenido nunca lo ha mantenido yo tenía la pizzería y yo lo mantenía a mi hijo con la pizzería y hasta él pero nunca lo ha mantenido nada más paga la escuela que está bien pero nada más paga la escuela y antes yo sí quería que se vieran y que todo pero ahorita conforme vaya pasando todo y va a ser todo lo legal mínimo hasta marzo va a ser la prueba legal entonces mi hijo se va a ir olvidando de él y si se va a ir olvidando de él yo ya no me interesa que esté en esa familia bueno regresamos tenemos que hacer un corte no pero seguimos con más información después de mayela porque si está un poco interesante pero poco ya nos vamos muchísimas gracias mira nos agarraste muchísimas gracias por estar aquí nos quedamos a la mitad pero bueno prométenos que vas a regresar porque hay todavía mucho claro que sí sin problemas yo soy Julio Granados y Luis Miguel San Juan estuvimos gracias esto es Chanique en fórmula sin Chanique gracias mi amor yo soy Julio Granados y